Un momento en que se ve. Ya no hay que ir. No hay nada que ir. No hay nada que ir. No hay nada que ir. No, no hay nada que ir. No hay nada que ir. No hay nada que ir. ¿Diez? Diez, diez. No hay nada que ir. No hay nada que ir. Vamos a ir un montón. ¿Qué es lo que se ha hecho? No hay nada que ir. No hay nada que ir. ¿Los quedaron ahí? ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Los quedaron ahí? No hay nada que ir. Muchas gracias.